Buenas noches, Perkins. Señora Condesa, buenas noches. Dígame, Perkins, ¿no hay noticias del señor Conde? No, ninguna, ni una letra, ni una llamada. Pero yo no puedo creer... Hace una semana que viajo a París. Ninguna noticia. Nada, señora Condesa. Realmente es para desesperarse. ¿Cómo nos hace esto, Perkins? ¿Cómo nos hace esto? ¿Cómo me hace...? Sí, es que... No, es que yo también lo extraño mucho al señor Conde. Sepas que lo quiero como un hijo. Por supuesto. Tendré que comer sola, Perkins. Sola no, yo la acompañaré desde... No, no, Perkins, no se ofenda. Quiero decir, en la mesa. Bien, señora Condesa, por favor. Gracias, Perkins. Bien, madame. Ay, Perkins, estoy tan triste. Sírvame una copa de champagne, por favor. Tengo algo que le alegrará el corazón. Champagne Rochille. Año 1933. De la bodega familiar de la familia. Bueno, Perkins. El trabajo que me ha dado conseguir este champagne, pero sabiendo que a usted tanto le gusta, he caminado, caminado y solamente en un sitio lo he conseguido. En Callao Street. Callao 35. La bodega del mundo. De todo se consigue ahí. Este champagne le alegrará el corazón. Bueno, Perkins. Saboy, Saboy. Saboy, Saboy. Gracias, Perkins. Por nada, mi señor. Buenas noches. Señor Conde. Señor Conde, qué alegría. Y lo he vuelto. Sí, querida. Buenas noches. Perdón, Perkins. Casi vuelvo a cometer un imperdonable error. Perdón, perdón. Se lo transmitió el señor Conde. De parte del señor Conde. He llegado justo para comer, ¿verdad? Así es, señor Conde. Estábamos ansiosos por verlo. Permiso. Sí. Ah, Perkins. Señor Conde. Perkins, ha ocurrido un lamentable error. ¿Cuál? Figúrate que he llegado al hotel en París. Y faltaba de mi maleta la bata de seda. No. Imagínate lo que es sin bata de seda en un hotel cinco estrellas en París. Me imagino, señor Conde. Un error imperdonable. Terrible. Esto es obra del ballet, pero no. No debemos echarle la culpa al ballet. Yo soy el responsable de esta mansión. Así es cuidado de su padre, de su señor abuelo y ahora de usted, señor Conde. Si quiere, presento mi renuncia ya mismo, señor Conde. Llamo al verdugo, hago subir y luego descender violentamente el puente levadizo a Termin. Yo sabré ponerme en el filo, señor Conde, y que lo baje. No. Pero merezco lo peor. No, Perkins, no es para tanto. Espero que no se vuelva a ocurrir. No va a ocurrir nuevamente, señor Conde. Le pido mil disculpas. No hagamos esperar a la señora Conde. Permiso. Sí, señor. Permítame. Gracias. ¿Sirve? ¿Puede servir, Párquez? Bien, señora Conde. Perdón, perdón, señor Conde. Escúchez, escúchez-me. Señor Conde. Perkins. Sí, señor. ¿Me vas a servir o no? ¡Oh, perdón! Perdón, señor Conde. No me había dado, Párquez. Eso es. Gracias, Perkins. Oh, perdón, señor Conde. Gracias, Perkins. Perkins. Señor, por favor. Preguntaré a la condesa que ha hecho esta semana mientras estuve en París. Bien, señor Conde. Dice el señor Conde que la ha extrañado muchísimo, que está en París y que la quiere mucho. Dígale que yo también lo adoro, Perkins. Bien, señora Condesa. Nada, estuvo saliendo de compras todas las tardes. Luego tomó el té con algunas amigas, entre ellas la de Ingenturganz. Sí, ¿eh? La alemana. Sí. Pero notificale que no veo el momento de darme una ducha y acostarme y dormir por lo menos doce horas. Bien, señor Conde. Dice el señor Conde que no ve la hora de terminar de comer para ir a visitar la suapocena. Dígale que también estoy yo tan ansiosa. Hace una semana que no vine a mi alcoba. Bien, señora Condesa. Dice que ella también está muy cansada y que se va a acostar y va a tratar de dar doce horas por lo menos. Dios vele sus sueños. Sí, señor Conde. Dice que como siempre lo espera esta noche a las diez con la luz apagada. Dice que como siempre lo espera esta noche a la luz apagada. ¡Suscríbete al canal!